Bien, bueno, un saludo a todos. Buenas noches para todos. Comenzamos entonces el quinto encuentro. Ya hemos tratado una serie de cosas muy importantes con relación a esta problemática de la didáctica, de la didáctica general. Y yo creo que los elementos esenciales ya han sido tratados. Nos quedan algunas cuestiones, como es el caso de la planificación de la clase. O sea que vamos a pasar la próxima diapositiva para plantear lo que vamos a ver en la noche de hoy, que es la planificación esa del proceso de enseñanza-aprendizaje. Seguimos entonces, pasamos. Estamos hablando de un proceso. Ya hemos dicho en varias oportunidades que es un proceso complejo, yo diría que muy complejo, que conlleva el establecimiento de determinados pasos. Como todo proceso, lleva una serie de pasos, de pasos lógicos, orientados, pasos muy organizados, pasos que tienen un nivel de sistematicidad importante. De manera que si hablamos de un proceso que es complejo, muy complejo, un proceso que conlleva al establecimiento de pasos, de pasos lógicos, organizados y sistemáticos, pues vamos a ver concretamente en la próxima diapositiva que este proceso va a implicar una labor dirigida, concebida para lograr el cumplimiento de determinados objetivos precisos. Vean ustedes, un proceso que es complejo, que lleva un conjunto de pasos, pasos organizados, lógicamente concebidos, que tienen un nivel de sistematicidad que implica, desde luego, una labor que realiza el docente, porque aclaramos, aunque ya lo hemos dicho, que el docente, el profesor, es quien dirige ese proceso. El proceso de enseñanza-aprendizaje, lo dirige el profesor. Y por tanto, implica una labor de dirección concebida, esencialmente para lograr uno o más de un objetivo. Por tanto, si este proceso es complejo, si es sistemático, si es organizado, si está dirigido al cumplimiento de objetivos, pues vamos a ver cómo, evidentemente, en la próxima diapositiva, el proceso, decimos que está encaminado a la instrucción. Ya lo habíamos planteado en otras ocasiones, la instrucción. Está encaminado a la educación. Habíamos planteado que estos son dos categorías que se excluyen y se presuponen. Quiere decir que cuando instruyo, de alguna manera, educo. Cuando educo, de alguna manera, instruyo. Instruyo. Eso quiere decir, entonces, que son dos conceptos que van a la par, que funcionan articuladamente. Hay instrucción, hay educación, hay desarrollo en este proceso. Y un proceso con estas características, dirigido a modelar, muchas veces a transformar elementos importantes de la personalidad de los estudiantes, no puede ser un proceso espontáneo. Nosotros no podemos llegar ante los estudiantes a ponernos a conversar con ellos y hacer un proceso donde nada esté concebido de manera preliminar, donde nada esté, evidentemente, preparado, instrumentado. Por tanto, la primera conclusión aquí, que dada la complejidad del proceso, las complejidades que tiene este proceso, no puede ser espontáneo. Tenemos que ser capaces de planificar todo lo que vayamos a transformar, todo lo que vayamos a realizar con nuestros estudiantes. Por tanto, la conclusión es esa. Y además, que no puede ser un proceso espontáneo, ha de ser un proceso planificado, organizado, ejecutado y controlado. Vean estos términos. Un proceso que tiene que ser planificado. O sea, que me tengo que sentar a hacer una valoración, a concebir cómo voy a desarrollar ese proceso. Por tanto, el proceso tiene necesariamente que ser planificado. Hay que organizar lo que se va a hacer con los estudiantes en el aula. Hay que ejecutar ese proceso y hay que al mismo tiempo controlarlo. Por tanto, aquí hay cuatro términos. Planificación, organización, ejecución y control. Pero nosotros vamos a hacer énfasis esencialmente en la planificación. Antes de planificar este proceso, antes de planificar nuestra clase, evidentemente tenemos que comprender que toda clase tiene tres momentos principales. En toda clase hay tres momentos principales. El primer momento es la introducción. Hay posteriormente un segundo momento que es el desarrollo de la clase. Y posteriormente están las conclusiones de la clase. Nosotros podríamos decir que no importa qué clase sea, no importa si es en la educación inicial o si es en la educación secundaria, si es en la educación especial o en la universidad. En cualquier proceso de la universidad. En cualquier proceso de la universidad. En cualquier proceso de enseñanza o aprendizaje que acontezca. En cualquier lugar, en cualquier institución, la clase que desarrollamos tiene evidentemente tres momentos esenciales. La introducción de la introducción. La introducción de la clase. El desarrollo de la clase. Y las conclusiones de la clase. O sea, que para poder planificar una clase determinada, cualquiera que ésta sea, tenemos que partir de conocer estos tres momentos y sobre todo lo que les voy a explicar seguidamente, que son las características de cada uno de estos tres momentos. Vamos entonces al primer momento, que es el momento de la introducción. Digamos que la introducción, tal y como se dice, es la parte inicial, la parte que inicia la clase. Y ella está representada aproximadamente con el 10% de toda la actividad que vamos a realizar con los estudiantes. Por tanto, toda la introducción. Por tanto, toda introducción, evidentemente tiene alrededor de un 10%. No quiere decir que esto sea, sean medidas tácticas, inviolables. Es aproximadamente el 10% de la clase en su forma, en su parte inicial, constituye la introducción. Y es, digamos, poco a poco, primero que todo, ¿qué significa la introducción? Bueno, primeramente lo importante es la preparación psicológica del estudiante. En la introducción lo que vamos a hacer es preparar psicológicamente al estudiante para que reciba una clase determinada. Una clase que conocemos nosotros, una clase que conocemos nosotros, pero que el estudiante no conoce. Por tanto, tenemos que prepararlo psicológicamente a ese estudiante para la clase que en particular vamos a desarrollar. Por tanto, en ese 10% está presente la preparación psicológica del estudiante. Es como contextualizarlo. Seguimos. Seguidamente vamos a ver que el docente lo que pretende en esta introducción es la ubicación en el contexto del tema. O sea, prepararlo psicológicamente, o sea, prepararlo psicológicamente, ubicarlo en el tema que vamos a estudiar, en el tema que vamos a desarrollar en la clase, señalando sobre todo su importancia. Vean ustedes cómo hay una preparación para que ese estudiante sepa qué vamos a trabajar, el tema que vamos a trabajar, la importancia de ese tema, y así lo vamos ubicando, así lo vamos preparando psicológicamente. Seguimos entonces. Hay un momento, en este momento, que es la presentación del asunto. O sea, ¿qué cosa es el asunto? El asunto es aquello que particular y esencialmente vamos a trabajar en la clase. Por tanto, yo le hablo de un tema, yo le puedo decir que yo voy a trabajar, por ejemplo, el tema célula, si se trata de una clase de ciencias biológicas, pero el asunto de la clase es el estudio de la mitocondria. O sea, el asunto es la precisión de lo que vamos a trabajar particularmente en la clase, que corresponde a un tema más general, pero hay un asunto que es el que vamos a trabajar en la clase. Por regla general, lo que ocurre es que el tema es más amplio y el asunto es un componente de ese tema. Por tanto, estamos diciendo que preparamos psicológicamente al estudiante, lo ubicamos en el contexto del tema que vamos a trabajar en la clase, en la importancia de ese tema, y pasamos a presentarle a ese estudiante el asunto. Es decir, es decir, el asunto es el que vamos a trabajar en la clase, y de alguna manera la mayoría de las personas que trabajan en esto, la mayoría de los especialistas, consideran importante que el objetivo o los objetivos que vamos a trabajar en la clase se comenten o se presenten. Esto depende de la posición que asuma el profesor, pero vean ustedes cómo es importante que los propios estudiantes conozcan qué objetivos perseguimos o qué objetivos en plural perseguimos. Vean ustedes que en ese 10% que es la parte inicial de la clase, nosotros vamos preparando al estudiante, lo vamos ubicando, le vamos diciendo el tema del objeto de estudio, la importancia del conocimiento de ese tema, le presentamos las particularidades del tema, qué es el asunto, y le hacemos ver, digamos, el objetivo o los objetivos, puede ser comentado, hay quien incluso le presenta la redacción del objetivo al estudiante, para que el estudiante pueda conocer cuál es la esencia, lo que se pretende lograr en la clase. Más allá de que cuando los estudiantes se van a enfrentar a un análisis de los contenidos, a una valoración de una asignatura, deben tener claros los objetivos. Porque recuerden ustedes que el objetivo es la categoría rectora, para el docente, pero también lo es para los estudiantes. Cuando el estudiante sabe qué objetivo se ha propuesto el profesor, pues él puede conocer hasta qué punto él ha cumplido, ha convertido en conducta esos objetivos. Aquí en la introducción de la clase, es posible que ésta se inicie mediante la revisión de una tarea, de un trabajo independiente. Muchas veces las introducciones comienzan con la revisión de una tarea. Una tarea, un trabajo independiente que se orientó, puede ser en la clase anterior o en clases anteriores, y puede ser que en una clase el docente hable de la tarea, del trabajo independiente, y también se comience, digamos, la introducción con esa revisión, pasando después a todo esto que tiene que ver con la preparación psicológica, con el tema, con el asunto, con los objetivos, etc. También se pueden hacer algunas preguntas, algunas interrogantes. Vean ustedes cómo en la introducción, en este 10% inicial de la clase, yo tengo varias opciones. Todas las introducciones no tienen que ser necesariamente de la misma forma. Puedo comenzar revisando una tarea, puedo hacer un grupo de preguntas que puedo evaluar también, porque ya se sobreentiende que las preguntas que hago son preguntas que han sido trabajadas y estudiadas, por los alumnos, por los estudiantes, por los educandos, y estas preguntas en la introducción pueden ser evaluadas. Así que aquí ustedes tienen, en esta diapositiva, los elementos que conforman una introducción, aunque no podemos ver esto esquemáticamente, tenemos que tener la visión de ubicación, de preparación, la visión significativa de todos los componentes que integran la introducción. Y yo, en dependencia de mis intereses, de mi posición, preparo en la clase cómo voy a transitar a través de la introducción en este 10% de la clase, que constituye la parte inicial de ubicación, digamos, psicológica, de presentación de elementos esenciales, para que el estudiante, cuando vaya al desarrollo, ya sea capaz de tener una idea clara de lo que va a suceder en la clase. Pasamos entonces al desarrollo, al desarrollo de la clase. Por tanto, el desarrollo va a ser la parte de mayor dimensión de la clase. Ya decíamos que la introducción es una fase inicial, un 10%. Vamos a ver en el desarrollo, vamos a ver seguidamente, Frank, me va a tener que dar a mí la manera de yo, porque no estamos en... El desarrollo ocupa aproximadamente el 80% de la clase. Vean ustedes cómo la mayor parte del tiempo corresponde al desarrollo. El 10% de la introducción y el 80% corresponde al desarrollo. En esta parte, tal y como su nombre indica, se desarrolla el asunto. Recuerden ustedes que en la introducción presentamos el asunto, las particularidades que se van a estudiar en la clase. Y en el desarrollo, pues de hecho se va a desarrollar, valga la redundancia, ese asunto, el contenido de la clase, vamos a desarrollarlo para darle cumplimiento al objetivo o a los objetivos que nos hemos propuesto. Por tanto, el desarrollo es la parte de mayor dimensión de la clase, aproximadamente, aproximadamente el 80%. Aquí va a tener lugar el trabajo que vamos a hacer sobre el asunto, que es el contenido de la clase y que vamos a desarrollar esos contenidos con la intención de cumplir nuestros objetivos. Fíjense ustedes que en la introducción ustedes ya hablaron de los objetivos que se proponen para que el estudiante tenga esa visión. Y ustedes van a tener el cuidado de que a lo largo del desarrollo se vaya cumpliendo el objetivo o los objetivos que ustedes se han propuesto. Y esa clase va a tener un grupo de actividades, actividades que se deben desarrollar lógicamente, paso a paso. En la clase hay una lógica, una serie de pasos. Esos pasos son actividades, pasos consecutivos, ordenados lógicamente. Y entonces, a través de esos pasos, a través de esas actividades, ustedes van cumpliendo el contenido y sobre todo van trabajando sobre la base de cumplimiento de los objetivos que ustedes se hayan propuesto en la clase. Seguidamente, aquí tendríamos que decir que es posible trabajar sobre preguntas y respuestas, así como orientar trabajo independiente. Nosotros en el desarrollo de la clase, que reitero es la mayor parte de esta, nosotros podemos trabajar con preguntas, con respuestas. En un momento determinado podemos orientarle a los estudiantes un trabajo independiente, algunos le llaman tarea. Y vamos desarrollando los distintos pasos, pero cuando yo voy desarrollando esos pasos en la clase, las actividades que voy a desarrollar en la clase, en la clase con una lógica, pasos lógicos, yo tengo que tener claro qué voy a hacer yo como docente y qué van a hacer los estudiantes. Esto es una cosa que se pierde mucho de vista, porque muchos profesores tienen en su mente qué van a hacer ellos. Pero es importante determinar, precisar, que esto es un proceso de enseñar y aprender. Quien enseña es el docente, quien aprende es el estudiante. Por tanto, las actividades tienen que ser concebidas tanto desde el punto de vista del docente como de los estudiantes. Significa entonces que yo no puedo perder de vista al estudiante. Yo no puedo pretender que el estudiante esté sencillamente sentado pasivamente. Yo tengo que ver qué pregunta, cómo trabajo con preguntas y respuestas, cómo le planteo un problema, cómo oriento una tarea, es decir, un trabajo independiente. Cómo yo voy desarrollando la clase de una manera dinámica, para que esto no sea algo que sea una serie de pasos que cansen, que agoten al estudiante, porque el estudiante sencillamente está jugando un rol pasivo en el aula. Por tanto, aquí hay elementos importantes, elementos importantes que se van a quedar con ustedes. La mayor parte de la clase es el desarrollo. En el desarrollo se trabaja el asunto, se presenta todo el contenido sobre la base de cumplir objetivos determinados. Todo esto se hace mediante actividades, que son pasos sucesivos, pasos lógicos, y que ahí se va determinando qué hace el docente, qué hace el estudiante. Desde luego, aquí esto tiene que ver con los métodos, que vamos a hablar después, posteriormente, los métodos que ustedes vayan a planificar en la clase. Estamos hablando de elementos centrales, de elementos esenciales. Después, cuando ustedes vean la planificación, hablaremos de otras cosas. Pero bueno, aquí le estamos dando el elemento central. Digamos que en la clase es importante la introducción, es importante el desarrollo, también las conclusiones, pero el mayor peso del trabajo está en el desarrollo. Pero el desarrollo está concatenado con la introducción y las conclusiones concatenadas con el desarrollo y con la introducción. Por tanto, aquí hay una lógica articulativa en los momentos principales de la clase. Pasamos ahora a las conclusiones. Digamos que las conclusiones es la parte final de la clase. La parte final de la clase, que aborda aproximadamente el 10% del tiempo. Vean ustedes que la introducción es aproximadamente el 10%, las conclusiones es aproximadamente el 10% y el 80% de la clase se corresponde con el desarrollo. Estamos dando las ideas esenciales en primera instancia. ¿Qué hacemos en las conclusiones? Integramos, integramos la lógica que hemos desarrollado, que hemos trabajado en el desarrollo de la clase. O sea, el elemento que tenemos nosotros esencial del desarrollo es trabajar el asunto, es trabajar el contenido en correspondencia con los objetivos que nos hemos propuesto, es la mayor parte del tiempo de la clase. Y cuando nosotros incursionamos en las conclusiones, lo que tenemos es que cerrar, puntualizar los elementos esenciales tratados en el desarrollo. ¿Se dan cuenta? Puntualizar, significar las partes esenciales, las cuestiones básicas en correspondencia con el objetivo o los objetivos que nos hemos propuesto. Muchas veces en esta parte, no siempre, no necesariamente tiene que ser siempre, le dejamos una tarea a los estudiantes, le dejamos un trabajo independiente, pero no necesariamente tiene que ser en todas las clases. Muchas veces es importante que los estudiantes profundicen, esclarezcan, y le dejamos una, dos preguntas, un trabajo independiente como tarea. Y también las conclusiones se pueden llevar a cabo mediante preguntas y respuestas. O sea, ustedes hacen preguntas esenciales que aborden el contenido trabajado en el desarrollo, y entre preguntas y respuestas se va cerrando, se va precisando, se va integrando los elementos esenciales de la lógica del contenido trabajado en el desarrollo. Por tanto, la primera impresión que yo quiero darles a ustedes, digamos el objetivo que nos proponemos, es que ustedes entiendan que toda clase, en cualquier lugar donde estemos trabajando, en cualquier nivel, está compuesta por tres partes principales. Una introducción, el desarrollo y las conclusiones. Y que cada una de estas partes tiene sus peculiaridades, sus características, que en esencia, que en esencia, yo se las he puesto en estas diapositivas. Pero si no tenemos esta visión, cuando pasamos de la introducción al desarrollo, bueno, cuando empezamos a desarrollar el asunto. Se dan cuenta, cuando empezamos a trabajar ese asunto paso a paso, actividad por actividad, cuando entramos en las conclusiones, cuando terminamos de desarrollar el asunto, y vamos a puntualizar al final de la clase, aquellos elementos esenciales, aquellas definiciones más significativas, aquellos aspectos más importantes del contenido tratado en el desarrollo. Esta es una visión que tenemos que tener. Tres partes, introducción, desarrollo y conclusiones, con las características propias de cada una de estas partes. Pasamos. ¿Qué vamos a decir aquí? Las preguntas y las respuestas, o sea, las interrogantes que hacemos nosotros y las que pueden hacer los estudiantes. Ya hemos dicho que es muy importante también que los estudiantes nos pregunten, porque preguntar requiere tener una inquietud. Preguntar algo requiere hacer una, digamos, tener una concepción clara de alguna duda, de algo que queremos profundizar. Digamos que para preguntar se hace falta, hace falta una elaboración mental más significativa, más profunda que para resolver. Cuando hablo de preguntas y respuestas, son preguntas y respuestas que se establecen tanto del profesor a los estudiantes como de los estudiantes a los profesores. De manera que, preguntas y respuestas, continuamos la próxima diapositiva, el empleo de medios de enseñanza. Hemos hablado del componente medios de enseñanza. Quiero decir, que preguntas y respuestas, que el empleo de medios de enseñanza, seguimos, y el intercambio dinámico entre el profesor y los estudiantes, además de todo esto, el intercambio, eso puede tener lugar en cualquiera de los momentos principales de la clase. ¿Cómo podríamos resumir esto? Preguntas y respuestas. Volvemos al anterior, franja. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Pueden estar dadas a la introducción, pueden estar dadas al desarrollo, pueden estar dadas las conclusiones. Vean ustedes cómo en cualquier momento de la clase es posible que se establezcan preguntas, respuestas, que haya intercambios en este sentido. El empleo de medios de enseñanza, en cualquier momento, estas tres partes de la clase se pueden emplear. Se pueden emplear la introducción para ubicar psicológicamente al estudiante en alguna temática. Se pueden emplear los medios en la introducción para rememorar un contenido anterior, porque también en la introducción se rememoran contenidos anteriores, porque las clases no pueden ser vistas aisladas. Una clase se corresponde con la otra. Hay como un sistema de clases. Cuando empezamos a dar una clase, muchas veces nos hace falta apoyarnos en elementos que ya hemos trabajado. Por lo tanto, esa preparación psicológica puede conllevar también a una rememoración. ¿Se dan cuenta ustedes? Por lo tanto, preguntas y respuestas. Empleo de medios de enseñanza. Puede ser en cualquier momento. Aunque diríamos que el momento principal podía ser el desarrollo, porque generalmente en el desarrollo de la clase empleamos más tiempo, estamos trabajando en el asunto, estamos revelando el contenido. O sea, es más común que los medios de enseñanza y aprendizaje aparezcan en el desarrollo, pero esto no quiere decir que también en la introducción e incluso en las conclusiones, nosotros podamos presentar medios de enseñanza al igual que podemos establecer preguntas y respuestas. Y la dinámica de intercambio entre los profesores y los estudiantes, que es algo básicamente importante, esa dinámica de intercambio se puede realizar en cualquiera de los momentos, en la introducción, en el desarrollo y en las conclusiones. Por lo tanto, ustedes valoren las características de la introducción, las características del desarrollo y las características de las conclusiones, pero hay elementos como estos que aquí se presentan en la diapositiva, que evidentemente pueden ser utilizados en cualquiera de los momentos. Pero la dinámica es la que se requiere de intercambio, de llamar la atención. Aquí en los tres momentos están los elementos de motivación que ustedes emplean, cuando ustedes hacen una anécdota, cuando ustedes hablan de la importancia de algo, de por qué trabajan un contenido, en qué sentido le puede servir ese contenido. Esos elementos de motivación pueden estar también en la introducción, en el desarrollo, en las conclusiones. Es como si tuviéramos que expresar con mucha claridad que la motivación es parte de toda la clase, es parte de toda la clase, y eso se logra llamando la atención de los estudiantes, precisando la importancia de los estudios que estamos realizando, para qué sirven esos análisis, esos conocimientos, haciéndolos participar, haciendo interesante, con ejemplos, con precisiones, nuestra clase. Esto es parte de toda esa motivación que debe estar presente, de la cual de alguna manera hablaremos en el próximo encuentro. Seguimos. Bien, quedan cuatro minutos, entonces no va a dar tiempo creo para precisar las otras ideas, para que no se corten, y como aquí cierra una primera parte me parece, no sé si algún compañero, hoy habían compañeros que habían hecho preguntas, pero bueno, yo tengo dos preguntas que yo le había compartido al profesor, de Jonathan y de otro participante. No obstante, creo que esas preguntas han sido, sobre todo la primera, hay una segunda pregunta que dice que en qué momento, y a partir de lo que usted está diciendo, dice Jonathan, bueno, mi duda es, se habla de principios, de leyes y de categorías, y son importantes en la didáctica y se aplican en la planeación. ¿Es necesario aplicar los principios, las leyes, las categorías y componentes de la didáctica en un momento específico de la clase? ¿Es necesario adjuntarlos a la clase de manera sistemática? ¿O existe algún modelo para aplicarlo según el método de enseñanza? Porque creo, o tengo entendido, que al ser docente se presenta todo lo que se abarcará en el transcurso de las clases cursadas o módulos. ¿Algo parecido, y esto se refiere a los planes, a la planificación que hay que entregar cuando te contratan en una universidad? Entonces, esa es una de las preguntas que creo que puede encontrar una respuesta con relación a este momento de la planificación. No, no, realmente hay que tener en cuenta una cosa, no podemos ver esto esquemáticamente. El profesor tiene que tener una cultura, una cultura pedagógica. El profesor tiene que tener una visión de la didáctica como ciencia, tiene que conocer las leyes, tiene que conocer los principios. Cuando uno tiene esa visión, cuando uno tiene esa cultura, todo esto fluye, todo esto fluye en el trabajo. Yo no puedo decir, aquí voy a cumplir, bueno, de hecho, por ejemplo, el principio de la cientificidad. Cuando nosotros estamos trabajando un contenido, ese contenido es una selección de la ciencia. Y yo tengo que estar actualizado en esa ciencia que estoy trabajando, yo tengo que ser profundo, tengo que develar las relaciones causa-efecto-esencia-fenómeno, lo particular, lo singular, lo general. Aquí estoy hablando ahora de filosofía, que es parte también de la cultura profesoral. Eso quiere decir que yo, cuando estoy trabajando el contenido que yo estoy ya presentando a los estudiantes desde la introducción, ese contenido tengo que desarrollarlo científicamente. ¿Qué quiere decir eso? Sobre la base de los adelantos que tiene la ciencia en ese sentido, sobre la base de una actualización, de una bibliografía, que yo he estudiado, que yo estoy diciéndole al estudiante que consulte, y ahí estoy cumpliendo el principio de la cientificidad. Cuando yo le estoy diciendo que ese contenido se aplique en la práctica, yo estoy trabajando el principio de la vinculación de la teoría con la práctica. Es decir, eso forma parte de la visión, de la cultura del profesor. Y después en el entrenamiento, el trabajo de las clases, yo tengo que saber que tengo que ser científico, que tengo que vincular la teoría con la práctica, que tengo que vincular el conocimiento sensorial con el conocimiento racional. Porque si yo le pongo un medio de enseñanza a los estudiantes, ¿qué yo estoy haciendo con ese medio? Estoy impresionando su sentido, y después le estoy pidiendo explicación, ahí está lo sensorial, ahí está lo racional. Pero eso forma parte de mi trabajo, porque yo tengo esa cultura, yo tengo esa preparación. No es que aquí voy a hacer esto, y allí voy a hacer otro. Entonces empiezo a esquematizarme, empiezo a esquematizarme. Eso fluye, eso fluye con la experiencia que se logra con una base profunda de la teoría. Aquí más bien estamos trabajando, falta un minuto, estamos trabajando con elementos teóricos, pero esto tiene que ir ahora a las clases que ustedes cada uno desarrolla. Pero si ustedes no tienen esta visión, yo no me pongo a decir, en este momento voy a aplicar esto. Yo tengo que ir dando una serie de pasos lógicos, y dentro de esos pasos lógicos yo sigo una dinámica, yo sigo un intercambio con preguntas, con respuestas, con presentación de medios de enseñanza, donde yo voy vinculando la teoría con la práctica, donde yo voy viendo un fenómeno y valoro cuál es su esencia, o cuál es su causa y cuál es su efecto. A partir de ahí yo soy desarrollando la cientificidad, la vinculación de la teoría con la práctica, la sistematicidad. Tengo que ver cómo están mis estudiantes, el que se quedó atrás para hacer una pregunta en concreto, para dirigirlo. Y entonces yo estoy viendo que estoy... Gracias por ver el video.